Hemos tenido conocimiento que este personaje títere del nefacto ex presidente de nuestro país, el peor presidente que ha tenido Bolivia, anuncia una ampliación de su denuncia en contra de líderes opositores, como es el caso del gobernador de Santa Cruz y otros, acusándolo vilmente y con una ignorancia total sobre supuesta sedición, alzamiento, etc. Nosotros queremos decirle a esta señora que deje de ser títere de ese pedófilo de ex presidente que tuvimos. Esta señora al parecer no vivía en Bolivia cuando sucedieron los hechos. Queremos decirle claramente y contundentemente, señora Lidia Pati, usted es un títere, es una sinvergüenza y es una vergüenza para todos los asambleístas que usted haya sido diputada. Usted no tiene ningún derecho de acusar conociendo la verdad que se vivió en este país y que todos los bolivianos sabemos que esa persecución que hace el MAS todo el tiempo contra líderes opositores simplemente tiene la única posición de corretear, de amedrentar a todo aquel que piensa diferente a este gobierno nefasto para Bolivia. Usted es un títere, no lo olvide, y usted solamente recibe órdenes y recibe elecciones de ese expresidente nefasto para Bolivia.